El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, lanzó el programa SOS Ríos Limpios, que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa con el objetivo de limpiar seis ríos principales del país, como el Grande de San Miguel, Acelguate, Sucio, Paz, Huascorán y Suquiapa. Lo que se busca es solucionar el problema de la basura en varias etapas, sabemos que una campaña de limpieza no es suficiente si no controlamos el tema de por qué se vuelve a ensuciar, entonces esto va más allá de solamente limpiar superficialmente, es de evitar que se vuelva ensuciando de dos maneras principalmente, la primera es mediante la implementación de sistemas como las biobardas y segundo con educación ambiental. Nosotros debemos, si queremos estar a la altura de los demás países, ya lo dijo el señor presidente, pues nosotros tenemos que ser competitivos con el resto del mundo, debemos implementar en nuestra educación el tema del reciclaje, el tema de separación de desechos. El ministro López lamentó que cerca del 80% de los cuerpos de aguas superficiales estén contaminados por varios factores, entre ellos los desechos sólidos. Según el último reporte del Índice de Calidad del Agua 2018 del MARN. Durante el lanzamiento de dicho plan que se realizó en Puerto Parada, Usulután, participaron unas 70 personas, entre personal del Ministerio de Obras Públicas, Guarda Recursos del MARN y habitantes de la comunidad Puertecito Ramírez. Pues como comunidad tenemos que mantener hacia nuestro medio ambiente, nuestro lugar, colaborándoles también a las instituciones presentes, en ayudarles también a recolectar la basura, recicarlas o apartarlas a diferentes áreas en que ellas puedan funcionar. Gracias a Dios han aparecido los señores de las instituciones, en el cual en este lugar nunca se había visto esto, esperando que siempre sigamos juntos, unidos, para que esto mejore cada día más. Este esfuerzo de país cuenta con el apoyo de diversas instituciones de gobierno, organismos de cooperación internacional y la población en general.